Buenas, gente. Hoy vamos a hacer un podcast variadito. Vamos a hacer noticias Marvel. Estoy aquí con dos canallitas. Tengo por aquí a Jero. ¿Qué pasa, Jero? Hola, Seiko. ¿Cómo estás? Bien, muchachos. Y tenemos también a los Maru. ¿Qué pasa, los Maru? Muy buenas, Seiko. Muy buenas, Jero. Pues nada, chicos. Vamos a tratar hoy noticias Marvel variaditas. Tenemos un batiburrillo. Ahí que han recopilado los Maru y Jero todo lo que han podido. Y tenemos noticias jugositas. Tenemos una noticia jugosita porque lleva mucho tiempo sin hacer un podcast que es para patrocinadores. Ya sabéis que este podcast lo hacemos para que los patrocinadores puedan colaborar. Así que vamos a darle caña y vamos a empezar con la noticia quizás más jugosa de todas, o al menos para los amantes del universo cinematográfico de Marvel, que es pues que Kevin Feige, Kevin Feige, nunca sé si lo estoy pronunciando bien, pero Kevin Feige... Faggot. Kevin... Kevin Feige lo ha nombrado director creativo de Marvel. ¿Y qué significa esto? Porque director creativo es el que está por encima de todas las divisiones de Marvel Entertainment, incluida televisión, cine, cómics, ¿no? Creo que por ahí van los tiros, ¿verdad? Creo que son todas las divisiones, ¿no, chicos? Sí, sí. Prácticamente maneja Marvel en completo. O sea que ahora no hay tope para nuestro amigo Kevin. El único tope es su imaginación. Lo más curioso de esto es que cuando las últimas noticias, que era que Spiderman se había ido del universo Marvel y nos habían dejado a todos con el coro bastante roto, resulta que una de las cositas que dijo Sony es que, claro, que Kevin tenía mucho lío y que el pobre no podía dedicarse a llevar también las películas de Spiderman y que eso era tal. Y claro, ahora viene Sony, bueno, hoy viene Sony, viene Disney y le dice, oye, que ahora vas a dirigir todo Marvel. A tomar por culo. Director creativo de todo Marvel. Eso es una pasada, ¿eh? O sea que yo creo que ahora vamos a ver un universo cinematográfico de Marvel de puta madre. ¿O no? Sí, sí. Vamos a ver cositas muy chulas. Incluidas series, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Porque ahora las series están en el UCM o no. Básicamente sí. Por lo que tienen entendido y por lo que dice Fight y por lo que han dicho en la Comic Con y todo eso, pues la intención es que siga el UCM. Por eso lo de WandaVision, Loki y todo eso están conectados con el UCM. ¿Y entonces qué pasará con la serie de antes? Pues que... ¿Van a ser Fumborrón o Cuenta Nueva o lo intentarán entrelazar? Sí, a ver, lo bueno, por ejemplo, de las series que había en Netflix, ¿vale? Es que ya estaban dentro del UCM... Pero años atrás, eran muchos años atrás. Entraban justo después del cataclismo de Nueva York. Se quedó ahí, estancado. No había un avance... Pero como la primera parte estaba... Como la primera temporada, como que sí que estaba conectado, pero luego como que ya nos quedaba claro si seguían conectadas o no. Sí, siempre daban guiño. Siempre daban guiño. Siempre estaba el guiño a... El hombre de metal, el hombre verde, el alienígena, cosas así como... Vale, como pequeña referencia, ¿no? La gente, ahora ya todo oficialmente está dentro del universo cinematográfico de Marvel y todo lo que pase en cine afecta a series y en series afecta a cine, ¿sí? Sí. ¿Y puede haber crossovers? Sí. El primero va a ser WandaVision. Sí, pero mi pregunta es, ¿puede haber crossovers de las antiguas? O sea, es decir, voy a preguntar claramente, ¿vale? No, no creo. ¿Puede salir Daredevil? Ahora, si siguen con la serie, podría meterlo. Si Kevin Feige quiere hacerlo, lo puede hacer. Los personajes de Netflix están ahora en Marvel, ¿no? O sea, quiero decir, las series vuelven a... Todavía nos falta un año, falta un año, creo. Falta un año, pero sí que los puede volver a... Los puede meter otra vez, básicamente. Es que yo creo que es el personaje que más pena me da, tío, Daredevil. O sea, esa serie es la única que tenía una calidad realmente increíble. Y todas las temporadas, ¿eh? Todas. Y la última me flipó. Y la trama, o sea, es impresionante. A mí lo que me fascinó también fue el pibe este, ¿cómo se llama? Luke Cage. Sí, exactamente, Luke Cage. También me gustó bastante, aunque la serie era un poquito floja, la segunda. Pero me gusta más que las demás. Las demás eran para ni haberlas creado. A ver, la segunda temporada a mí me decepcionó bastante, pero la primera, todo el rollo Harley. A mí me moló. Sí, me gustó bastante. Y la primera de Jessica Young me pareció buenísima por El Enemigo. La primera de Jessica Young. Después, después se cayó un ufo. La segunda me dio asco, no lo sé. Yo no la he terminado. La tercera ni la he terminado. No, no, yo ni la he visto. No hay tercera, no hay segunda, ¿no? ¿O hay tercera? Hay tercera. Creo. No, no, tercera es Daredevil solo, creo. Creo, bueno. Jessica Jones hay dos temporadas, que la segunda va de la madre. Yo creo que no la he visto. Jessica Jones, la segunda. Pues la segunda Jessica Jones, yo, digo, no, o sea, olvídate. O sea, yo no sé cómo pudieron terminar la primera temporada, cómo la terminaron, porque se destrozaron lo mejor de la serie. Sí, hay una tercera temporada, Psycho. ¿Ah, sí? Sí, sí, hay tercera temporada. Nunca me lo he hecho ahora, me estaba quedando dudando. ¿La segunda cuál es, entonces? Ah, bueno, pues entonces... La segunda es la del fotógrafo, la del pintor, la que se enamora ella del pintor que vive abajo, que... pero vamos, que es una full... ¿Esa es la tercera? ¿Esa es la tercera? No. Que es latino, ¿él, no? Sí. ¿Esa es la tercera? No. Ah, vale, vale, vale. Pues no me acuerdo, ¿quién es el villano en la segunda? En la segunda, ni puta idea, o sea, creo que la ponía de fondo, o sea... Es que no la vi, ¿no? Es que Jessica Young, la primera temporada, me pareció increíble, te lo juro, me pareció increíble, y la segunda y la tercera es que la he borrado de mi memoria, tío, porque me pareció tan mala, tío, que no puedo, tío, no puedo, no puedo. Es que voy a tener que mirarlo. Qué asco, o sea, yo no sé quién fue el showrunner de Jessica Young, pero me da la sensación de que si fue el mismo, que en la primera temporada, que en las otras dos, la primera fue un golpe de suerte, y lo otro... Ay, ay, no, por favor. O lo sueltó todo en la primera, y en la segunda dijo, no sé qué hacer. Y luego Luke Cage, la primera temporada, me pareció bastante interesante, interesante, o sea, yo estaba bien, el Luke Cage era un buen Luke Cage, más o menos, me pareció guay, el rollo Harley, me parecía que estaba bien retratado y tal, y más o menos la trama, tírale que va. Pero la segunda me aburrió bastante. No es que fuera malísima, pero yo estaba ya diciendo... Yo estoy diciendo, por favor, termina y ya, que no quiero dejarla porque me gusta, pero que va. Y después Iron Fist. Es de mis personajes favoritos, de los comics, pero aquí las series se han acabado. Iron Fist, la primera temporada, fue una pedazo de mierda, como un piano, y yo lo siento porque ahí había potencial. Ahí había potencial. Sí, la primera a mí me parecía aburrida, de Iron Fist. No me transmitieron nada, y la segunda fue la que se fliparon mogollón, que los poderes del Iron Fist iban pasando de uno a otro y todo el rollo, ¿no? No, eso... Tampoco llegué a verlo, ya que... Supuestamente hay varios Iron Fist, pero en la segunda tenía mejor calidad porque supuestamente el fotógrafo y el guionista, bueno, guionista no, sino el que hizo las peleas de Black Panther se unió con... Eso sí, las peleas en la segunda eran mucho más guapas, eran mucho más guapas. De hecho, había locurones en las películas. Eso sí. En las peleas había locurones y tal, que yo dije, hostia, mira, las peleas por lo menos son un poquito mejores. Claro, es que el de Black Panther, que se salieron y fue Iron Fist, se tuvo que notar un huevo. Era disfrutable ya en ese sentido, pero el argumento era un locurón. El argumento... Resulta que el Iron Fist iba pasando de uno a otro y se lo ponía el malo y ahora el malo tenía el Iron Fist y luego se lo pone la otra en la espada y luego al final se lo tienen en las pistolas y yo decía, hostia, 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 ¿eso qué es? O sea, un locurón, un locurón. Pero bueno. ¿Y cuál nos falta más de Netflix? Ah, Punisher, tío. Punisher. ¿Qué va a pasar con eso, tío? Cancelada después de su segunda temporada. Punisher me parecía también. Me parecía muy bueno, tío. La de Punisher es buena tanto la primera como la segunda. Sí. De hecho, ese actor fue a mí el que me sorprendió porque yo ese actor no lo veía muy bueno después de Walking Dead y lo vi aquí y dije, coño, pues sí, lo comete. Pues cambia radicalmente. El papel del tío en Punisher al de The Walking Dead es radicalmente opuesto. En Walking Dead me caía mal, que también está hecho para que te caiga mal, pero bueno. Y aquí yo estaba totalmente entregado y yo decía, guau, pero es que está guapísimo, que me gusta mucho, tío. Está muy guay. Y la verdad es que la segunda temporada también me convenció bastante. Quizás no tanto como la primera, pero no dejó de engancharme. Me la vi enterita, la verdad. Así que dije, mira, podría ser bastante salvable y tendríamos un Punisher ya, tío, hecho. ¿No o qué? Sí. Que es una pena que se pierdan esos personajes. Pero de todas maneras no lo sé, ¿no? Porque me habéis dicho que queda todavía ¿cuánto? Un año. Un añito. ¿Pero un año para qué? ¿Para saber si vuelven o para que vuelvan oficialmente? Para que vuelvan, para que tengan los derechos. Un año. ¿Qué puede pasar de todo en un año, tíos? Puede ser que se lo reinicien. No pasa nada. Porque da igual. Porque tú te fijas en el año que tiene Marvel en películas y series, te va a dar igual que se centre en eso. Ya venderán. Si quieren. Pero lo más seguro que sí. Yo creo que Fagin no es tonto y sabe que hay potencial en las series esas. Claro. ¿Vale? Bueno, chicos. Pues esto de Kevin Feige, ¿vale? Como director creativo lo iremos comentando en toda la batería de noticias que tenemos ahora por comentar porque es una cosa que va a influir en todo, ¿vale? Y la segunda noticia que tenemos aquí gorda y que va a influir en todo también es que Marvel y… bueno, Marvel, en este caso Disney y Sony han llegado a un acuerdo para volver a traer a Spider-Man a Marvel, el mundo Marvel, tío. Yo con esta noticia soy el único que ha flipado. No me lo esperaba para nada. Yo sí. Yo recuerdo salir del cuarto de baño, no. Salir de la habitación donde tengo ahora el ordenador, salir corriendo y ir gritando ¡Sí! 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 Por toda la casa. Yo creo que mis vecinos llegaron a pensar que sí estaba loco. Yo más o menos sí me lo esperaba porque no era oficial, sino eran pequeños rumores o el ordenador oficial porque siempre eran directivos, que se reunían, no era… o sea, que no era oficial oficial. Siempre estaban diciendo puede pasar esto, puede pasar lo otro, un tira floja y siempre ha pasado para… yo creo que más bien no era un tira floja sino era para dar publicidad. Sí, es una estrategia. Es tener en boca de todo. ¿Os acordáis…? Dime. Bueno, dime, dime. Termina, termina, perdón. No, que después al final siguen el mismo trato. Marvel sigue con el… No, pero ha mejorado. Con el mercantil. No, no. Ha mejorado bastante, eh. Pero, ¿qué? No. Un 25% de recaudación, ¿no? Pero eso no es nada. Y la cofinancia, pero cofinancia las películas, creo. Más la cofinanciación, más la inclusión… Ah, y el universo de Sony y de Spiderman ahora sí que forma parte del UCM, creo. ¿Quería también? ¿Entraba parte o no? No, no. Lo que quiero hacer es que el universo de Spiderman esté en el universo de Venom. Ah, que Spiderman pueda dejar entre universos, ¿no? Claro. Exactamente. O sea, que Venom y todo eso entran en el UCM, por así decirlo. Eso es una troleada, tío. Porque ahora vas a tener a Spiderman colaborando con el universo de Sony y de Spiderman y colaborando con el universo de Marvel. Es un locurón. Pero no se tocan los universos. O sea, es solamente Spiderman el que viaja entre universos. Punto. Sí. O no sé. O no se sabe. Por tanto, sabes que Spiderman siempre tiene que mantener su mínimo status quo para que Sony lo pueda usar. Sí. O el Venom se mete también en el UCM, pero es una historia aparte. Yo espero que no, eh. Te lo juro. O sea, ese Venom a mí no me representa. A mí no me representa, tío. Por lo menos que lo rehagan. No. A mí Tom Hardy me flipa, porque Tom Hardy me flipa como actor, pero ese Venom a mí no me representa, tío. ¿Por qué? Me metiéndose en la piscina de Langosta. Yo lo siento, pero no. Ah, coño, vale. Si se me vea por eso, pues da el pacto que ese es gracioso porque... Y que es... Metiéndose en la piscina, asustándose de sí mismo, pegando un grito... Que es un paria. Dijo que había cogido a Eddie Brock porque era un apestado igual que él. Que él en su planeta era un apestado. Y eso es mentira. Él en su planeta no era un puto apestado. Quería dar un golpe de estado para dominar el planeta. Lo echaron por temerario, porque era muy peligroso. Era extremadamente peligroso. Es que soy un paria de mi planeta. O sea, soy un loser y vengo aquí y me junto con otro loser y entre los dos vamos a conquistar el mundo. Pero en serio, esta es la motivación. Y de Spiderman, en su nacimiento y creación de personaje, ya no existe Spiderman. Ahora tendrán que lanzarlo forzadamente. Pues más adelante Spiderman me ha frustrado mis planes, se ha metido conmigo, bla, bla, bla. Pues ahora odio a Spiderman, pero no están en la creación del personaje. O sea, en serio, una de las cosas que creo que son pilares del personaje que conocemos de los cómics se la han cargado. Que mira que yo, que cambien cosas para las películas, me parece guay hasta cierto punto. Pero Venom, tío, me parecía que simplemente hay que respetar un A, B y C, y aquí el A, B y C se lo han encargado, ¿no? A lo mejor tendría que mover la traducción esa. Lo he oído un paria. A lo mejor... No sé, yo lo vi en inglés, pero tampoco sé cómo lo dice en español un paria. Se llama así mismo un marginado, o sea... Un marginado o algo así. No sé cómo lo dice en español, yo lo he oído en inglés. Pero de todas maneras, quizás, pensándolo fríamente, yo me hubiera sentado menos mal, digamos. Estos cambios los hubiera tragado mejor. Si la película en sí me hubiera entretenido, hubiera sido buena. Pero es que salí del cine diciendo, me he aburrido, tío. La película no me ha molado. El montaje no me ha molado. Actuaciones que no me han molado. Se les ha notado el bajo presupuesto. Yo qué sé. No sé, he dicho... ¿Sabes? Esos cambios, encima, lo que hacen es acentuar más que no me haya gustado la película. Por eso digo que los cambios quizás en una buena película... En la segunda. Ok. A ver, en la segunda. Que tiene más presupuesto. Va a dar más chicha. No sé. Tiene la Spiderman. No sé. Tú le das una segunda oportunidad, ¿no? Yo le doy una segunda oportunidad. ¿Pero por qué te gustó la primera? Tiene la Spiderman entre comillas. Sí. Cameo, ¿no? Cameo. Y va a dar bombo aunque se haga películas de Venus. A ver, que siempre hay que estar de enhorabuena que se estrenen películas de ver personajes de este tipo, de Venom y tal. Van a hacer un Venom con Carnage y todo el rollo en la segunda. A ver qué sale de ahí. Yo qué sé, Dios. Es que... Yo qué sé. Es que creo que podrían haber aprovechado mucho mejor el personaje, pero bueno. Me da coraje. Me parece una oportunidad perdida, ¿no? Sí. Pero bueno. No sé. No pasa nada. Bueno, en fin. La noticia en general es que Spiderman vuelve al universo Marvel, ¿no? Sí. Y ahora tendremos Spiderman en un Spiderman 3, creo que era, ¿no? Y en una película de Vengadores o algo así, ¿no? Sí. Y en una película más de los Vengadores. ¿No era en dos? O dos. O dos. No sé si era Vengadores 4 o 5 o algo así. Creo que era... O sea, vuelve, tiene película individual, dos de Vengadores más y cinco color a todos y abajo. En plan... Algo de eso era. Es que no tengo aquí la noticia. Estuve buscando, pero es que no la tengo. Es un trato, digamos, que nos va a tener unos pocos de años con Spiderman brincando por ahí, ¿no? Sí, sí. Tres años más o cuatro o cien. Ah, bueno. ¿Y cómo fue? ¿Que llegaron a un acuerdo? ¿Os acordáis? ¿Quién intermedio? Tom Holland. Tom Holland. Tom Holland, chavales. ¿Cómo fue eso? Pues porque estaba hasta las narices de que el personaje de Spiderman no tuviese... No tuviese a alguien que hablase por él. O sea, que hablase por Spiderman. ¿Sabes qué? Siempre eran las grandes productoras, tanto Marvel como Sony. Ajá. En este caso eran los que decidían y dijo, a ver, yo soy el actor que lo interpreta, yo quiero seguir siendo Spiderman. Sí, pero ahí mismo pueden decir, vete para tu casa. Sí. Se callan. Claro. El problema es... No, pero está guay. Está guay que se haya metido en medio. Claro, volver a sacarlo otra vez como, joder, vamos a tener que volver a relanzar al personaje con otro actor, la gente ya está cansada de eso y lo saben. O pueden esperar 5 años como pasó y hacer otro Spiderman solo en solitario con el universo de Venom. Sí, el universo de Venom. Por eso. Entonces tendrían que esperar más tiempo. Y yo no voy a verlo. O sea, me hacen eso y yo ya no voy a verlo. Exactamente. Mucha gente dejaría de ir a verlo. O sea, en serio. Que dejen de guay. No sé qué decirte. Hay mucha gente fanboy de Spiderman. Y volver a Spiderman. Pero a ver, si yo también soy fanboy de Spiderman y los comics y tal. Si estamos viviendo ahora mismo un sueño. Si es que es lo que siempre os digo. En el futuro diremos, yo cuando tenía tal edad viví la época dorada de las películas de Marvel. Y digo, hostia, es como cuando nuestros padres iban a ver las películas de Star Wars. Y ahora es la polla y en aquel momento fue como un experimento. Pues eso es lo que estamos viendo ahora. O sea, tenedlo presente que esto es como están haciendo historia en el cine. Y lo estamos viviendo en primera persona en la hostia. Pues sí, nosotros hacíamos podcast hablando de qué pasará en 2020 y qué pasa en 2021. Claro, tío. Pero por eso digo que siempre habrá fanboy que verás las películas de Spiderman. Pero no me joda que no sentaría mal que maltrataran al personaje reiniciándolo otra vez, tío. Sí, claro que me sentaría una pata en el culo, tío. Yo me sentiría... No sé, tío. Yo me sentiría estafado. Engañado, sí, estafado. Al final terminas pasando por el aro, pero pasas por el aro, pero jodido. Porque dices, joder, es que es mi personaje favorito, uno de mis personajes favoritos. Y tengo que ir porque sé que me gusta el personaje. Pero cómo me jode que me estén haciendo pasar por esto. Y todo por el puto dinero, ¿sabes? Ya. O no. Sí, claro que sí. Todos ganan dinero. Pero bueno, ahora mismo estamos de enhorabuena porque han llegado a un acuerdo y a mí me las velas. Así que vamos a congratularnos porque tenemos a Spiderman en el UCM un ratito más. Hasta que, por lo menos, Apple compre a Sony. Porque eso también se rumoreó. ¿Os acordáis que se rumoreó que Apple iba a comprar a Sony? No me acuerdo bien cómo era eso. A ver, Sony iba a salir a bolsa, me parece. Pero eso hace un montón. Sí, hace mucho. Si las últimas películas que iba a montar no le daban beneficios. O sea, las dos de Spiderman, la película de Venom, etcétera, etcétera, etcétera. Como esas películas han salido bien, Sony ha reculado un poco y está a la espera de ofertas. La oferta más grande, por supuesto, es Apple, que es la empresa que más ha apostado. Si se quiere meter en el mundo del cine, comprándote una productora grande es la mejor forma. Exactamente. Y Apple dijo que si Apple compraba a Sony, los derechos de Spiderman volvían a Marvel Studios. Claro, porque él te los vende a ti. Si alguien te compra a ti, todas mis licencias vuelven. Sí. No, no, pero que... Además, no es que fuese... Es que, aparte de comprar eso, compraba todas las licencias. Y dijo, no, no, vamos a comprar todas menos Spiderman. Porque hemos visto que Marvel ha hecho un gran Spiderman y queremos que siga con ello. Sí, pero eso fue gracias a Marvel, tío, que Sony me la vendió. Sí. Porque si la primera de Spiderman hubiese servido mal con la primera de Venom, hubiesen vendido. O sea, que no ha vuelto Spiderman a Marvel por culpa de Marvel, ¿no? Exactamente. Es como si fuese el anticarma. Indirectamente, ¿no? Un poco indirectamente, pero bueno, más o menos sí. Nunca se sabe lo que puede pasar. Esto lo estamos hablando en octubre, ¿vale? Porque este podcast está grabado en octubre de 2019. Pero lo mismo el año que viene ha pasado algo y de repente esto, ¿sabes? O sea, que nunca descartemos cosas. Vale, chicos. Bueno, pues hemos dicho la noticia de Kevin Feige, ¿vale? Y la noticia de Spiderman que vuelve a Marvel. Estas dos noticias van a estar un poquito presentes, posiblemente en cositas que vayamos comentando, ¿vale? Vale, ahora el sistema que vamos a seguir, ¿vale? Para que lo sepan los que nos estén escuchando, es que uno de nosotros va a leer el título de la noticia y el que haya encontrado la noticia por ahí, pues va a ser el que lo comente, ¿vale? Así que empieza Gero. Gero, dinos las tres primeras noticias, va. Vale, la primera, la primera es que Rey en Reino se reúne con Marvel, en los estudios de Marvel. Y como la dije yo, o la encontré yo, hablo, bueno, hablo. Bueno, más bien lo que estuvieron hablando Rey en Reino con Marvel, que fue, que habló con los guionistas y que va a ser todavía R. O sea, clasificación R. ¿Por qué no? Sí, sí. Y que posiblemente esté en el UCM. Pero esto es rumor, ¿no? Esto es, no. Lo que Rey en Reino se reunió con Marvel es de verdad. O sea, hay una foto por ahí que está en los estudios de Marvel y que habló con los guionistas y que va a ser R. Es verdad. Lo que está dentro del UCM, eso es rumor. ¿Lo malo? ¿Algo que añadir? No, aparte de eso, por lo visto, no solo es por eso, sino porque les dejen continuar con el trabajo de Deadpool 3. Ah, eso sí. ¿Sabes? Porque, a ver, no solo quieren la clasificación R. ¿Pero por qué? Porque hay noticias, hay rumores de que Deadpool 3 puede que no se haga en Disney. Ya había, a ver... ¿No les gusta? Es que ya estaba medio confirmado, ¿sabes? Que Deadpool 3 no iba a entrar en los futuros proyectos de Marvel. Por eso se reunió en Ryan Reynolds para... Exactamente, Ryan Reynolds ha ido y, joder, le ha dicho, es que yo quiero seguir con este personaje porque este personaje tiene éxito. Yo estoy seguro que si Kevin Feige estaba en esa reunión, Kevin Feige le ha dicho, adelante. Yo estoy segurísimo, porque es súper fan. Sí, y aparte... Kevin Feige es súper fan de los cómics. Eh... Eh... En Ryan Reynolds estaba dándolo por un saco a tope. ¿Cómo es el de pesado? En un año tenemos películas de Deadpool 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, además, por lo visto, después le hicieron una pequeña rueda de empresa y le preguntaron y dijo, a ver... La esperanza es que nosotros podamos continuar con Deadpool en una clasificación R y con el tiempo nos dejen entrar en el anero del MCU o UCM. UCM. A ver... Ah, vale. O sea, que lo que quieren hacer es terminar la trilogía fuera del UCM y luego en el futuro meterla... Y después meterla, pero eso es un rumor, o sea, todavía no se sabe nada. A ver, también tengo una cosa. A mí me molaría que siguiera el mismo camino, es decir, que saliera de Deadpool 3, que esté dentro del universo, pero como que crea su historia paralela, ¿sabes? Que busca cameos de famosos. O sea, podría estar guay, ¿sabes? Que él hiciera su propia historia, su propio rollo. Como que estoy, pero no estoy. Como que hago lo que me da la gana, ¿sabes? Un poco así de... Como los cómics. Eso es lo cómics. Claro, en plan gamberrillo, ¿no? El único amigo que tengo... Bueno, amigo, compañero oficial que tuvo era Spidemos. Eh... Yo estaba con Spidemos. Pero Ryan Reynolds, como es un tío también muy cachondo y con el colegueo que se tiene con Wolverine y toda la pesca, estaría guay que se hiciera un Deadpool 3 y le dijera al Capitán América, oye, pásate por aquí un día por el set de rodaje, que grabamos un pequeño sketch así de coña. Y le digas a Spiderman, oye, ¿te quieres pasar otro día? Y viene la película de pequeños cameos de estos que vienen a pasárselo bien y hacer el cachondeo. Sí. Que ni se disfracen, sino que sean de civil y ya está, ¿sabes? Y eso sería... Ojalá. Si el Ryan Reynolds hace eso, vamos a tener la mejor película de Apulio, creo, de toda la puta historia, porque lo petas de personajes conocidos, pero en plan colegueo, en plan de risa, ¿sabes? Y a la primera la petó fuerte. Y costó barata de cojones, ¿eh? Sí. Costó barata de cojones. Prácticamente lo hizo, ¿eh? Claro, y la segunda ya tenía bastante más presupuesto y también salió súper rentable y además la segunda también es un cachondeo. La segunda, de hecho, me gusta más... Además es que la segunda tiene el cameo peor pagado del cine. O sea, es que le salió gratis el cameo de Brad Pitt. ¡Ah, coño! Ah, la cara, la cara del invisible. Dios, ni me acordaba de eso tú. Pues es que ese cameo le salió gratis, le dijo, sí, pásate, tal, hacemos un par de escenas así de cachondeo que no van a salir de la película, ¡faz! ¿Sabes? Buah. Pero en la cara yo creo que medio fotograma. Dos segundos. Sí, sí, sí. Nada. Dos segundos. Ya está. Con el equipo Forza X y no Forza X. Exactamente. ¿Fuerza X? Sí, sí, para no decir X-Men. Hostia tú. Buenísimo. No, no, es que Deadpool tiene su propio grupo dentro de los X-Men. Sí. Que es el X-Force. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, pero la excusa que dan, no te acuerdas. La excusa que dan dice, haremos un grupo que no... No me acuerdo. Que no pertenezca a los X-Men. Que no hagan nombres géneros o algo así. Sí, sí, sí. Y crean el X-Force. A ver, me gustaría verlo en el cine, el X-Force, pero ya saldrá. De hecho, creo que uno era Cable, ¿no? Y otro era Deadpool, ¿no? Sí. Y Dominó era otra. Dominó, Colosso, y hay alguien más, pero no me acuerdo. A ver, en X-Force original está Wolverine también, creo, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero Wolverine ha estado en todos los equipos. Viste y por haber. Wolverine ha cambiado más de equipo que Ronaldinho de equipo de fútbol. Sí, sí, sí. Vale, chicos. Pues venga, Jero, ¿quieres seguir comentando algo de la siguiente? Sí, Leap Taylor. Leap Taylor. Leap Taylor. Leap Taylor, perdón. Leap Taylor. Leap Taylor. Leap Taylor, perdón. Leap Taylor, perdón. Leap Taylor. Leap Taylor, perdón. Bueno, cuando se casa, ¿no? Sí. Depende en qué parte de los cómics esté. ¿Vale? Es la novia o mujer de Bruce Banner. ¿Vale? Durante toda su etapa de la universidad. Y la vimos... En Kribe Hulk. Ah, con Edward Norton, ¿no? Exactamente, con Edward Norton. Vale. Que es Arwen en El Señor de los Anillos. Para que la gente se sitúe, es Arwen. Y es la hija de Stephen. El cantante... El de Aerosmith. El cantante de Aerosmith. Y es eso. Se afirma el rumor de que Liv Tyler podría volver a ser Betty Ross en la serie de She-Hulk por la conexión entre Hulk y She-Hulk, su prima. ¿Sabes? Por la conexión que tienen familiarmente. Vale. Entiendo que hay una conexión porque evidentemente She-Hulk es la prima de Banner. Exactamente. Y como Liv Taylor estaba enrollada con Banner pues han dicho, mira, pues metemos aquí otra vez a Liv Taylor y tal, ya tenemos aquí como Betty Ross y de paso y esto lo pregunto, ¿eh? ¿De paso tendríamos al General Ross? Es otro de los... Hubo la última película en Avengers en Avengers en Games Supuestamente hubo un... Grabaron como que Ross se convierte en en Red Hulk ¿Qué? ¿En Red Hulk? Sí. No. Sí. No. A ver, a ver, a ver. Explícate eso un poco más. ¿Eso es verdad o es mentira? Sí, sí. En serio, en serio. ¿Que grabaron una escena en la que el General Ross se convertía en Red Hulk? Sí. Pero lo desecharon. ¿Qué me estás contando? A ver, a ver, conmigo no juegues, ¿eh? En serio, ¿me vas a hacer buscarlo? No, 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 pero, o sea, ¿seguro que no es un rumor ahí muy perdido? No, mira, a ver. Red Hulk con bigote, eso lo estoy diciendo. Ey, ey. Vale, vale, bueno, no hace falta que lo busque, no hace falta que lo busque, pero bueno. Todo esto que hemos dicho de Liv Taylor que vuelve como Betty Ross en She-Hulk, esto es por... Esto es por tengo un gato jugando con una pelotita y se va a escuchar por el micrófono bastante, ¿qué sí? Sí. La madre que os parió. Bueno, los gatos, no pasa nada. Estoy solo en casa y no tengo nadie para controlar los gatos. Bueno, pues eso. Betty Ross en She-Hulk y She-Hulk es una serie que se está rodando ahora o se va a empezar a rodar, ¿verdad? Se empieza a rodar a partir del año que viene, me parece. Vale, que la historia de los comis es que la prima de Banner potea un accidente no sé qué y Bruce Banner le hace una transfusión de sangre y desde entonces pues ella se transforma también en Hulk pero de una forma más controlada que como lo hace Banner. Ella no tiene tanto control. No, no, es que ella directamente mantiene su forma, o sea, se convierte en She-Hulk. Pero a voluntad, ¿no? A voluntad. No, no, a voluntad no. Ella se convierte en She-Hulk y ya no puede revertirlo. Es como la cosa. Cuando se convierte en la cosa se queda convertido y ya no lo revierte. ¿Seguro? Yo tengo entendido que lo hace a voluntad. Bueno, 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 no te preocupes, no te preocupes. Es que tampoco lo tengo 100% seguro así que tampoco te voy a discutir. Yo tenía entendido que era a voluntad pero bien, bien. Pues eso, es una buena noticia Bueno, mola. A ver, más cositas. Siguiente noticiajero, por favor. Uno de los guardianes de la galaxia morirá según James Gunn. A ver, estas cosas no se dicen, ¿vale? Broma. ¿Quién comenta esto? Que también lo dijo los maros. ¿Quién comenta esto? Sí, lo dije yo, lo dije yo. Comenta. A ver, es una declaración que hizo James Gunn, ¿vale? Y pues eso, como está escribiendo también en el guión de la nueva película de Escuadrón Suicida y demás. Estaba escribiendo y ha dejado caer no es que no... A ver, que a lo mejor no muere, ¿sabes? Pero sí que se separa del grupo de los guardianes. ¿Uno que se llama Chris, por ejemplo? Puede ser. No lo han dicho, ¿sabes? No han confirmado nada, no han dicho nada. Han dicho eso. Es que es una putada que James Gunn diga eso, tío. O sea, en plan, oye, que voy a matar a uno, ¿eh? Sí, además es que no lo hizo, por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia volumen 2 con la muerte de John Doe, que era algo que nadie esperaba. Ya. ¿Sabes? Y sin embargo, ahora, ¿sabes? Que haga esa declaración es algo como de... De troll total, dilo, de troll total. Lo mismo nos está trolleando, porque lo mismo es en plan, oye, que morirá, pero resultamos en la misma película, ¿sabes? Que es como que en plan... Nunca se sabe. A ver, James Gunn, las películas que tiene son todas climas anticlimas, o sea, tiene el momento de que está en la pelea contra el malo final, ¿sabes? Contra el final boss, y de repente se pone a bailar, por ejemplo, como pasó en Guardianes de la Galaxia volumen 1. O lo mismo, te coge y te mete a un nuevo Guardianes de la Galaxia, que es un secundario ahí, pum, superchungo, lo mete y lo mata, ¿sabes? Es como que... Yo maté a un Guardian, yo no dije una mentira. Exactamente. No sabemos, ¿vale? Yo espero que sea un problema. Igual se carga al sucesor de Yondu, ¿sabes? A su propio hermano. Que es verdad, que el actor es su hermano. ¿Sabes? Vale, vale. Vale, pues... Eso que nos ha confirmado quién iba a ser, también un poco por mantener el misterio y demás. Porque no hay nadie que tenga papeletas para morir, ¿no? Exactamente. No hay nadie que tenga papeletas a morir más de aquellos a los que ya se ha cagado. Pero una cosa que es anticlima. Si muere el hermano de Yondu, que en la vida real es el hermano, también está matando a Rocker. Porque es el actor que lo hace. A ver, una cosa es que me hace a Rocket y otra cosa es que... No, no, no. ¿Qué dice? ¿Cómo que hace a Rocket? ¿No hace Rocket? A Kragelín creo que se llama. ¿Cómo? Sí. Personaje creo que se llama Kragelín. A ver, a ver, ¿por qué dice que hace a Rocket? Ese personaje se pone... La voz. La voz no es él, ¿eh? No. No, no. Pero el movimiento, sí, el movimiento. Ah, la que lo hizo lo hizo él. Lo hace... Sí, lo hace él mismo. Sean Gunn, creo que se llama. Sí, Sean Gunn. El hermano de James Gunn es Sean Gunn. Sí, sí. Pues Sean Gunn es quien hace los movimientos de Rocket. Ah, pues no lo sabía. No lo sabía, no tenía ni idea. ¿No? Yo lo sabía. Qué guay. Hombre, pues teóricamente si lo mata, no es un guardián, pero bueno, estaría matando al que hace los movimientos de Rocket. Pues bueno, está matando a un guardián de forma secundaria, si quieres verlo por ahí. Vale. Pues... ¿Vale? ¿Pasamos a la siguiente noticia? ¿O tenéis algo más que comentar aquí? No, es eso, que igual no se está troleando a trodo. Pues sí, el rey del troll. Vale, pues Lomaro, venga, lee tú la siguiente. Vale, la siguiente es que William Hart ha sido fotografiado en el set de Black Widow, ¿vale? Que creo que también es mía, que te lo he pasado yo. Sí. Vale, y es eso, que a ver... ¿Qué pasa aquí? Bueno, ¿dí quién es William Hart? William Hart es el general Thunderbolt... Eh... General Ross. General Ross. Exactamente, general Ross. Que es el padre de Betty Ross, que le hemos comentado en la noticia anterior. El padre de Betty Ross. El hombre del bigote, vamos. Sí. Y... A ver, dicen que se le ha visto en el rodaje, puede ser por muchas cosas, teniendo en cuenta que la película es anterior a... a todo el... a todo lo sucedido en el UCM, ¿vale? Se irá metiendo dentro del UCM ya completamente y se le ha visto, no se sabe si es para interpretar su papel otra vez como Trueno Ross durante la época de... de los diez primeros años o... para ver la transformación que decía Jero. No, a ver, eso me va a ser imposible porque si no, en las otras películas sería ya Red Bull. No, no tiene por qué, no tiene por qué, puede que no, y por... Dime. Él lo lleva mucho más en secreto que... A ver, te explico, puede que le hayas pasado por algún tipo de experimento, ¿vale? Que no haya germinado todavía Red Bull, pero la explicación está ahí, ¿vale? Porque ya sabes que a Ben Feig le está gustando mucho esto de conectar primera season del universo cinemático de Marvel con la fase 3 y todo el rollo, ¿vale? Entonces es posible que ahora nos cuente una cosa antigua que pasó de este tío y esto te va a explicar por qué en la siguiente película va a salir Red Bull. Entonces, hostia, te peta la cabeza, ¿no? Y por eso no sale en ninguna referido a Red Bull, en Furia no sale de Red Bull y en la primera de Hulk no se enfrenta a él ni nada. O sea, no se me parece... No, 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 no me has entendido, no me has entendido. Imagínate que en la película de Black Widow que es en los años, yo que sé, 70 o 80, este hombre le hacen algún tipo de experimento que ahora en la película actual después de una radiación gamma o lo que sea se va a convertir en Red Hulk pero si le hubiera dado a la radiación gamma y él no hubiera tenido ese experimento en la película de Black Widow nunca se hubiera transformado en Red Hulk hubiera muerto o lo que sea, ¿sabes? Se supone que después el Banner tenía algo inyectado y luego le dieron rayos gamma esta es la explicación actual, ¿vale? No solamente los rayos gamma porque ya sabemos que eso no funciona. Entonces, le inyectan algo y eso con los rayos gamma provocó el desarrollo de Hulk dentro de él con doble personalidad. Pues imagínate que General Ross en la película de Black Widow tiene algún tipo de experimento científico o algo así raro, loco, ¿vale? Rollo el supersoldado o lo que sea que viene de la época Capitán América yo que sé experimentó con el mismo y nunca resultó en nada y ahora en la poscrédito de Black Widow que estamos ya en la actualidad de repente se ve que le meten rayos gamma y se convierte en Red Hulk y dices, hostia la explicación de por qué se ha podido convertir en Red Hulk ahora te tienes que ir a una película de los años tal a eso es a lo que yo me refería, ¿sabes? Que hay una relación directa la noticia, ¿vale? también dice que Marvel Studios, ¿vale? está en desarrollo de la serie de Thunderbolts ¿vale? que son aquellos es el grupo que crea él para operaciones especiales contra supers contra gente con poderes para Disney Plus o sea que igual en vez de verlo en una película lo vemos en la serie molaría y es que lo veo más en la serie que en el sí, yo también lo veo más en una serie ahora no puedes hacer distinciones, tío o sea, se acaba de unificar el universo de una manera increíble con lo de Kevin Feige Feige me refiero que yo creo que va a salir en las primeras películas como llegó a general al general no creo que sea Red Hulk pienso yo a ver, esto es fantasear realmente lo más sería eso que todavía no sea General Ross y que sea un sargento Ross o algo así y que tenga relación con Black Widow de alguna manera o con las operaciones de Black Widow o tenga relación con la academia esta rusa que entrenaba Black Widow ¿acordáis? cuando era niña que la entrenaba para ser asesina que las castraban y una cosa horrible horrible cuando nos contaron eso pues a lo mejor tiene algún tipo de relación o él ayudó a desmantelarla los Estados Unidos van a Rusia la desmantelan y por eso la fichan a ella yo qué sé, tío creo que por ahí pueden ir los tiros y puede ser un enlace interesante, ¿no? puede estar chulo, ¿no? vale, pues si queréis decir algo más no no estaría muy bien ver a Red Hulk también hombre, eso yo creo que en algún momento lo llegaremos a ver lo que pasa es que todavía es lo mejor no en ese momento porque es una cosa más complicada de explicar pero bueno espero que algún día lleguemos, tío y sea worth it que merezca la pena vale, venga, Lomaru léete la siguiente, va la siguiente es que Anu Rips como Ghost Rider los que Anu Rips yo creo que ya va a ser son rumores y rumores y rumores porque también que salía un rumor que iba a ser Goku no, podría ser un enemigo o no sé creo que era alguien de los eternos también esto es típico, ¿no? Kiano Rips vive un momento súper dulce es uno de los actores más queridos de Hollywood y esto es muy difícil porque ten en cuenta que hay actores como Brad Pitt que son súper queridos Harrison Ford que son súper queridos pues Kiano Rips es de los más queridos de Hollywood en popularidad entonces, ¿qué pasa? que simplemente por eso los estudios se los rifan pero Kiano Rips es un tío que los que lo conozcáis es muy especialito porque el tío ha tenido muchísimas desgracias en su vida y la verdad es que ahora se ha pasado muy mal y todo el rollo y encima es un actor que le gusta mucho elegir sus proyectos y que le atraigan en especial por algo y cuando hizo lo de John Wick pues dijo hostia, pues voy a hacerlo los directores son amantes de las artes marciales y especialistas de artes marciales y tal y especialistas en películas y se inventaron el kung fu el arte de kung fu pero con pistolas y tal igual que le pasó en Matrix claro y en las escenas doble la cel entonces es un actor como muy metódico y a mí me gusta mucho cómo trabaja yo creo que eso se refleja en las películas y a la gente le mola mucho entonces ahora mismo tiene una conexión con el público brutal a Keanu Reeves lo pones en la presentación de Cyberpunk 2077 y provoca lo que provocó que la gente le gritara cosas que nos dejaran hablar el tío le da un medio ataque de risa en el escenario porque claro la gente queriéndote pegar un beso en la boca pues eso evidentemente te sonroja y te gusta entonces pues tiene un momento tan dulce que yo creo que ya los rumores salen de debajo del sobaco porque ya no saben dónde meterlo o sea Marvel estará haciendo cábalas de a ver dónde encaja este tío y le estarán ofreciendo personajes diciendo mira todos estos son los que tenemos elige uno por favor queremos que salgas y claro con los rumores pues son en este caso es Ghost Rider pero creo que se ha rumoreado con más papeles ¿verdad? Sí con los Eternos con los Cuatro Fantásticos con Moon Knight con los Eternos está confirmado que no ¿verdad? porque se ha notado el cast con los Eternos ya se ha confirmado que no claro que no incluso se dijo que podía ser el malo de los Eternos pero también se dijo que no ¿no? Sí los Cuatro Fantásticos o Cuatro Fantásticos ¿de qué va a hacer? Bueno a mí me da igual que haga lo que quiera si lo eligen Kevin Feige Doctor Doom creo que era creo que era Doctor Doom pues mira te iba a decir el único que me encajaría es Doctor Doom porque me parece más interesante como es un malo que sabes que va a salir mucho digo coño ahí tenemos a Quiero Rip para rato y encima le puede meter un toque especial pero no sé si encajaría esto es ver la versión de Doctor Doom ¿qué sería? el que apoyaría a muerte sería Caballero Luna Moon Knight también lo han dicho mucho o incluso como Adam Warlock tengo yo en el sí sí siempre al que yo apoyaría al que yo apoyaría a muerte es Caballero Luna con la doble personalidad y todo eso no múltiples sería la bestia sí bueno múltiples pero sería una locura es un personaje que está muy loco ¿no? sí sí es un personaje que está muy loco pero ese da para series no da para películas ese hace falta desarrollarlo en una serie porque necesitas ver sus personalidades pues hay rumores de preparación de películas yo creo que yo lo que he visto es de series es que tú sabes lo que pasa que en una serie ¿qué ventaja tiene? que puedes ir contando una historia mucho más despacio centrándote mucho más en el personaje y por ejemplo imaginaos una serie de seis capítulos la de cada capítulo está destinado a una personalidad hostia eso sería guapísimo tienes al personaje súper bien explicado y luego lo metes en una película de Vengadores y estamos todos haciéndonos pajotes con los Vengadores y Moon Knight solo claro pues es que a mí yo soy muy amante de las series cuando se hacen bien tío y cuando se cogen al personaje y dicen mira te voy a explicar muy despacio ese personaje primer capítulo el personaje digamos básico segundo capítulo la primera personalidad tercer capítulo tal te cuento seis personalidades y te lo dejo ahí como diciendo que bueno ¿no? con esas acción que se dio con un actorazo pues eso podía ser la hostia tío eso podía ser la hostia pero bueno y la noticia era con Ghost Rider ahora también sí esto tiene algo de real a ver al haberse cancelado el estreno de la serie vale según tengo según he ido leyendo en pequeños rumores y demás lo que quieren hacer con con las series vale es llevarlas al cine con algunas series no con todas sí ¿sabes? por ejemplo Ghost Rider por ejemplo que se yo Falcon and the Winter Soldier acabarlo con una película más a ver Ghost Rider el único que vi yo que me moló más fue el de la serie de Agent of Steel que ese estaba bastante mejor recreado dentro de lo que ya conocíamos pues no estaba mal y la segunda a ver también os digo la verdad la primera película de Ghost Rider es una mierda y la segunda aunque yo esperaba la misma mierda que la primera mejoró ligeramente la primera porque se lo tomaron mucho más a cachondeo y fue un locurón y las escenas de locurones pues me hicieron más gracia pero no pasad ahí ¿sabes? ¿la habéis visto? ¿no? ¿la habéis visto? ¿no? la he visto las dos y tanto la primera como la segunda me dieron ganas de vomitar a ver si a la primera le doy un 3 a la segunda le doy un 4,5 yo que sé si a la primera le das un 3 yo a la segunda le doy un 1,5 sí peor todavía bueno a mí que cuando mea fuego me gustó pero bueno vale seguimos los Maru la siguiente noticia la siguiente noticia es que en la serie de Falcon and the Winter Soldier ¿vale? es posible que salga USA Gent ¿este quién es? porque yo yo lo tengo en mente sé quién es pero explícalo si sabe quién es si no dejas el ajero que lo sabe también creo el agente USA ¿vale? es el que se supone que iba a ser el sucesor de Steve Rogers pero nunca llega a serlo o sea es como una copia de Capitán América ¿no? sí pero ahora ahora la puntilla que quiero dar yo ¿será un experimento? pues Capitán América sí, sí es o claro supuestamente es el agente USA supuestamente es como el que como Capitán América a ver pero espérate yo tengo entendido que la serie Falcon and the Winter Soldier la primera temporada va a ir de que se van a enfrentar a un copycat como dicen en inglés un plagiador del Capitán América y se va a llamar agente USA entonces esta agente USA va a ir disfrazado al Capitán América muy parecido pero va a liarla entonces estos dos Falcon and the Winter Soldier como saben realmente que lo que pasó con el Capitán América eso lo saben ellos dicen vamos a ver no puede ser el Capitán América entonces vamos a ir a por él es que el agente el agente USA es un villano no es un no es no es un de hecho ni siquiera llega a ser un villano es un ahí no me saldrá ahora la palabra es un tiro no es un vigilante es un tío que se pone un uniforme y se va a pegar tiros ya pero yo creo que lo pondrán mucho más allá si claro que lo van a poner mucho más allá pero realmente el tío es un vigilante vale se pone el uniforme y se va a pegar tiros pero pega tiros indiscriminadamente seas buena persona seas mala persona si él considera que tú no estás haciendo lo que un buen americano debe su moral es tú eres americano tú eres un buen americano tú eres un mal americano vale a ver como de Punisher exacto pero de Punisher va solo a por criminales ya ya bueno lo que él considera criminales que también te lo digo no espera ni en algún juicio bueno lo que él considera criminales de hecho el Capitán América consideraba a Punisher un fascista sí tío no se pueden resolver las cosas pegando un tiro a la peña o sea no es así de hecho se lo dicen varios cómics se lo dicen y tienen movidas muy gordas claro entonces aún así yo te digo que la serie de Falcon and the Winter Soldier para mí de momento la que mejor pinta tiene tengo muchas ganas de verla porque estos dos personajes para empezar me gustan mucho creo que tienen muy buenas vibraciones juntos y la química la química mola un montón pero la química y la la química la química sí pero me refiero que solamente es eso porque a mí es el que menos hype tengo sí es que yo creo que ya con esto que me habéis dicho de qué va a ir la primera temporada de la gente usa yo creo que es la puntilla definitiva para decir hostia esto va a estar guay porque va a rondar en torno al personaje de Capitán América sin meter al Capitán América y creo que va a estar guay tío porque tiene un montón de presupuesto y yo qué sé tío yo creo que va a volar pero no sé que puede estar muy bien sí año que viene ¿no? esto es año que viene también sí además es una de las series de estreno de Disney Plus me parece bueno Disney Plus estrena ahora en noviembre creo ¿no? o sea que pero no en España ¿no? en España no en España no me parece que eso hasta el año que viene vale chicos pues venga me toca a mí voy a leer noticias y me toca a mí ¿no? o no sí 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 ah vale la primera noticia Spider-Man 3 ¿de quién es esta noticia? de Jero ¿se confirma Spider-Man 3? ¿quiero? esta no es de Jero esta es tuya ¿no Lomaru? no ¿cómo que no? no la tengo por aquí bueno da igual la cosa que se confirma Spider-Man 3 ¿vale gente? y bueno como antes hemos dicho que Spider-Man volvía al universo de los dinamáticos de Marvel lo hemos comentado hemos dicho confirmada ¿qué dijimos? ¿una película de Spider-Man ¿verdad? una película de Spider-Man y por lo menos una de los Vengadores más ¿será cierre de trilogía esto? Spider-Man 3 es posible si la primera se llamó Far From Home no Homecoming la segunda Far From Home ¿esta qué se va a llamar? ¿Home Alone? ¿o cómo? no igual significa la tercera ¿sabes? no sé es que si la primera fue vuelta a casa la segunda lejos de casa y la tercera que le dice en casa como en ningún sitio o mi casa es tu casa la tercera será la tercera de todos la tercera de todos de casa a casa tira porque me toca o a lo mejor es Homeless que no que tenga el fiestar sin casa Stark Home Stark Home en la casa de Stark y ya está ya está bueno pues eso teniendo en cuenta que cómo termina la película de Far From Home o sea igual es Homeless pues estaría guapísimo por favor que le pongan Homeless por favor y JJG me son por ahí dando caña tío bueno aunque podría ser bestial porque ya hemos visto al Witch al Scorpion a Soccer a Misterio y faltaría que se viene 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 ven un cometo en el universo o sea que se viene los seis siniestros que se viene que se viene que se viene uff por fin por fin después de tres trilogías y Camaleón también loco y Camaleón que sale en la primera está Camaleón en la primera sí cuando meten al Witch cuando meten al Witch y se enfrenta a cara a personas es Camaleón es el Scorpion que diga Camaleón Camaleón está rumoreado ¿verdad? no creo que lo nombra se le nombra sí pero no sale después de tres trilogías por fin conseguiremos que Marvel haga los seis siniestros lo que pasa es que lo mismo viene Sony y dice no, no, no no saca los seis siniestros que los quiero sacar yo en mi universo entonces me va a cagar en su puta madre pero bueno por favor y que Marvel por fin consiga meter más de dos villanos y lo hagan bien o sea quiero decir no Marvel sino que es que hasta ahora todas las películas que tenían un montón de villanos eran una mierda y ahora tienen la posibilidad de hacerlo bien pero una pregunta ahora si meten los seis siniestros estás diciendo ya de por sentada que Misterio está vivo o no uff es claro Misterio puede estar muerto pero parece como si estuviera vivo ¿sabes lo que te quiero decir? un holograma alguien que lo controla por detrás os recuerdo que graban personalidad de 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 Misterio la graban en un programa de ordenador o sea ¿quién te dice que el tío que lo ha grabado no cree un algoritmo ¿vale? para hacer un Misterio creíble a través de hologramas lo que graban es la sucesión y después no sé no sé pero vamos el tío cuando le da a Edit el tío se monitoriza todo absolutamente pero no yo creo que está vivo yo creo que eso es fantasía ya veremos ya veremos lo que pasa con eso a ver que bueno siguiente noticia chicos Vengadores 5 Spiderman y los 4 Fantásticos la Secret War ¿esto qué locurón de noticias es? pues esto es un es mía o sea esto Secret War sí ya se apuntaba con lo de joder Nick Furia en la nave de los Skrull en los Skrull ¿sabes? ya apuntaba a Secret War o sea las guerras secretas ¿sabes? siempre las secretas empiezan en el espacio cuando hablamos de la Secret War hablamos de la de Skrull contra los estos ¿no? contra como se llaman los Skrull contra Kree los Kree eso gracias esa es la Secret War que estamos hablando ¿verdad? sí es la tercera guerra Kree Skrull ¿vale? y es en la que los superhéroes de Marvel se ven todos involucrados entonces estamos diciendo que la Vengadores número 5 o sea la siguiente Vengadores podría ir de esto exactamente es que eso sería un temazo para introducir a los 4 fantásticos que te mueres o sea que te mueres de hecho es la introducción perfecta para los 4 fantásticos puesto que Spiderman ¿vale? aparecería como un pupilo de Red Richards dado que estudia varias veces con él aparte de chicos me acabo de acordar Camaleón aparece en Spiderman Far From Home es uno de los que ayuda a Nick Fury claro ¿os acordáis? el de la nariz el que es como turco o no sé ah vale el turco sí 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 ese es Camaleón el enemigo de Spiderman ese es Camaleón loco ese es Camaleón me acabo de acordar me ha venido a la cabeza y digo coño Camaleón es bueno eso sí pues pues eso que lo probable es que los 4 fantásticos ¿vale? como ya se hacía el cameo a la torre de los 4 fantásticos en en Far From Home en Homecoming Tony Stark acaba de vender la torre Stark y es eso se rumorea que que en Redding me parece que es que se confirma y que se afirma que tiene relación que Tom Holland la película es parte de la Secret Wars y que va y que va a aparecer eso como pupilo de de Red Richards te cuentas que la torre y se ha visto ya creo que fotos y todo eso creo que es la torre de Oswald tampoco se ha llegado a confirmar Norman Oswald Keanu Reeves Norman Oswald nuevo rumor no no supuestamente creo que es eso creo que creo que es Oswald que lo compro y la siguiente bueno voy saltando noticias ¿vale? porque si no se nos va a hacer esto súper largo la siguiente es la de Nova prepara su llegada al UCM o sea Nova Nova sabemos bueno esto es tuyo ¿no los Maru? sí es también di brevemente quién es Nova si brevemente a ver Nova es la el policía supremo ¿vale? de del planeta su superhéroe galáctico vamos a empezar por ahí del planeta Sándar ¿vale? y pertenece a los Nova Corps que son por los que de hecho los Nova Corps han sido destruidos en en el UCM por Thanos al conseguir la gema de poder que no lo hemos visto él lo dice él lo dice pero no se ve ¿vale? y se dice se dice que parte del cuerpo Nova sobrevive y que también cuéntame tú a mí como coño destruyó Thanos un planeta de eso con ninguna gema o sea tiene una fuerza militar de la hostia pero yo qué sé ¿no? exactamente tiene un ejército inmenso y el poder Nova está dividido en muchas personas ¿vale? los Nova Prime y se lo pasan todos a una persona y el cuerpo Nova Prime decide que no que esto no es suficiente y se va a pasar a una sola persona y ahí tenemos a Nova y supuestamente el que va a ser de Nova es el actor de los pelos rizaditos ¿quién? ¿los pelos rizaditos? ¿quién es de los pelos rizaditos? sí el que ya es su tapi a Peter Queen los gatos no me sale el que hace de manos por pelota espérate ¿qué? ¡ah! no me jodas tío ¿el gordo? exactamente ¿cómo se llama? ¿ese base de Nova? ¿pero quién te ha hecho eso? eso eso es un rumor de los malos que no que no que no es en serio en serio ¿pero el tío que hace de Nova que hace una película de coña o qué? John C. Rayleigh ¿pero si ese tío hace película de coña? bueno a ver que ahora saca una película en serio de vaqueros pero no lo veo yo haciendo superhéroe tío ese tío tiene cara de coña o sea es que no lo sé ya bueno pues ahí lo tienes en Guardianes de la Galaxia volumen 1 pero escúchame eso no te ha confirmado ¿verdad? no ¿lo de Nova? la película de Nova sí y lo de Thor creo que también que vaya mejor o sea eso me parece un miscast ahí buenísimo pero bueno no supuestamente era el líder por así decirlo de los Nova bueno va a ser un guardián de pacotillas o sea un payasete o eso o le van a dar o le van a dar un rollo rollo comedia a la película mira lo acabo de pegar o todo el mundo dirá ponte a dieta ponte fuerte no sé qué pum 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 y ya y llegará si no dudo que no se pueda poner fuerte todo el rollo mira Chris Pratt pero Chris Pratt enfocó a su personaje a la coña y a la parodia y está guay en Google en la que se pega por eso digo Nova lo mismo lo enfoca también ahí aparte que ese actor tiene no sé si 50 tacos o 45 ese actor ya es mayor ese tío no es Chris Pratt ya bueno Chris Pratt tampoco es tan joven Chris Pratt tendrá 36 37 de mi edad cabrón Chris Pratt hijo de puta ¿qué me estás queriendo decir con eso? que yo no me puedo poner mamadísimo que yo no me puedo poner mamadísimo 40 años tiene Chris Pratt pues te ha hecho un bombón de licor sí sí totalmente y este hombre si él se puede poner mamadísimo yo también yo en ningún momento he dicho yo que no puedas y este hombre tiene 54 o sea ¿54? 54 ese tío ya está a punto de cascarla o sea ese hombre como hace Nova lo mismo hace el primer Nova y luego se lo pasa a alguien más joven a lo mejor puede ser tiene que ser un personaje tiene que ser un claro joven hombre no me jodáis es que eso sería un miscast porque tú ten en cuenta que Nova lo quieres para trilogías Vengadores como va a ser interpretando 12 años Nova Nova con taca-taca o sea para ir andando a la batalla no sé lo mismo sí lo mismo no hasta que yo no lo vea lo mismo con mis palabras pero yo qué sé venga siguiente noticia chicos lo tienes aquí también puede que explicaste que lo pasó solo Maru ahora vale no te preocupes no te preocupes ya lo veremos es que nos quedan más de la mitad de las noticias todavía tío Gero te toca a ti siguiente noticia porfa si quiero ¿no? si quiero película de Doctor Doom que lo dijo los Maros es mía también vale pues eso que Kevin Kevin vale el famoso Kevin nuestro Kevin nuestro Kevin se puso en contacto a ver si encuentro el nombre con Noah Howley vale para que preparase una una película en solitario en un principio para Fox al final la reunión se ha vuelto a retomar como para Fox Fox a ver al principio era para Fox vale ahora Kevin ha vuelto a retomar las charlas con este hombre vale y según dice la entrevista vale dice combinar géneros una especie de película paralela a la guerra fría y durante mi reunión con Kevin me pregunto ¿sigues trabajando en la película? debería eso es lo que le contesta a Kevin y eso se planea que para fase 4 vale uno de los grandes villanos de la fase 4 sea Doctor Doom o yo creo que como le dijo como le pregunto estás trabajando en eso como a mejor quiere meter los juegos fantásticos dirán también quiero meter a Doctor Doom claro y a mejor es una película en conjunto y no sea Doctor Doom por un lado y los 4 fantásticos por otro y después unirlos sino todo en una misma película pienso yo que sería lo más lógico o una película de Doctor Doom por separado no sé si me convence a ver que el Doctor Doom me encanta que no digo que no si no Doctor Doom tiene una trama increíble pero podríamos aprovecharlo para los 4 fantásticos de una puta vez o primero introducir a Doctor Doom y luego es que claro si tú eres una película de un villano solamente que lo introduces como un antihéroe porque una película de un villano por ser villano yo primero yo primero iría 4 fantásticos con Doctor Doom metido en dentro o yo que sé al final que se cree ese personaje y después sacar una película aparte te la haces rollo Joker o sea una película de un personaje ahí con su historia y tal para que la gente empatice a tope con él y luego pues ya te lo vuelves a conectar por los 4 tienes que nombrar los 4 fantásticos y no has sacado ninguna película para hacer referencia a como se crea Doctor Doom por eso yo creo que Kevin Feige está moviendo sus hilos para ver como lo encaja todo me gusta muchísimo la idea de que Kevin Feige esté ahora gobernando todo porque ahora nada se sale a su control todo está dentro del plan maestro de Kevin Feige y a mí eso me pone al que no le guste el universo cinematográfico de Marvel evidentemente eso es mala noticia pero no creo que nadie esté escuchando esto si no le gusta eso ¿me entiendes o no? como Scorsese como Scorsese que le pueden dar por culo a Scorsese Scorsese que consta que a mí me flipa el cine de Scorsese que yo soy muy fan de las películas de Scorsese pero entiendo 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 lo que dice entiendo que dice que el cine de Marvel eso no son películas pero también eso es un comentario fuera de tonito eso es porque le están tocando los huevos los taquillazos que hacen los superhéroes y si en vez de Marvel le llegan a preguntar por los Transformers él hubiera dicho lo mismo para él las películas palomiteras, blockbusters eso no es cine ¿vale? y ya está y si no es cine el suyo a él no le gusta ¿vale? ya tengo el gato aquí dando por culo vale siguiente noticia ¿quién lo está comentando? Zero ¿no? sí la trama principal de Sanchi la leyenda de los diez anillos que es o sea que es rumor que no es posible que sea igual que sea esta la trama o sea que puede ser o no que se ha filtrado una trama principal de la leyenda de los diez anillos la película de Sanchi a ver a mí la película de Sanchi lo único que me mola lo único que me mola te lo juro es el subtítulo la leyenda de los diez anillos por fin nos van a contar la leyenda de los diez anillos con el mandarín por fin exactamente y Sanchi me la pela y perdón por decir esto porque realmente entiendo que es un personaje que seguro que luego está guay la película me mola pero ahora mismo mi hype está en el subtítulo la leyenda de los diez anillos por fin voy a conocer el condicional mandarín por fin Kevin Feige va a poder mostrar un mandarín de puta madre y por fin vamos a hablar sobre el mandarín cojones y Sanchi se puede no pero no ha visto los vídeos ni las noticias o sea del actor que va a ser Sanchi sí un actor chino no pero me refiero que no te vas está súper entregado no te está súper entregado hombre normal la oportunidad de su puta vida a ver si es que si yo voy a hacer del pato Howard vale también voy a estar súper entregado del pato Howard ¿me entiendes? porque nada más que te llame Marvel tú ya dices hola aquí está tu culo pasa sin llamar estás en tu casa me hace el chichipe sí y cola claro pero totalmente pero sin burbuena o sea así que la trama principal de Sanchi va o sea que es que te lea un poquito no no porque contarme una trama entera como que no de Sanchi no 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 es súper corta lo que ah venga una frase te dejo va vale básicamente nada que dicen que básicamente una nave alienígena aterrizó en China hace cientos de años y que la nave alimentaba el poder de los diez anillos vale y que el ancestro o sea el que robó esos diez anillos es el que se convierte en un luchador profesional y que en mandarín le dio nació leyendo y creyendo en el poder de los diez anillos y en en el ancestro vale o sea dando una explicación una explicación extraterrestre sí a los diez anillos lo cual me parece bien porque ya que está introducido todo el tema de las extraterrestres estamos completamente ya absorbidos por esa idea en Marvel ahora no hay ningún problema de decirte que es tecnología Cree o tecnología yo que sé vale lo cual podría estar bien no hay ningún problema y lo van a meter con el tema de una pequeña leyenda local y hay alguien que ha estudiado eso por toda su vida y está obsesionado con encontrar los diez anillos para convertirse en un guerrero legendario supongo que el final de la película será la lucha de Sanshi contra el tío que ha conseguido coger los diez anillos como las gemas de Thanos ¿no? básicamente sí básicamente vale bueno pues en otra cree que eso era un mito y que se metió en una banda para buscar los diez anillos y después te te explica aquí más o menos cómo se cómo va la trama pero tampoco puedo decir mucho porque se puede considerar Spogia porque a lo mejor puede ser esta la trama original vale pues vamos a dejarlo ahí en el limbo ¿vale? si os parece bien vamos con la siguiente noticia ¿os parece bien? vale sí venga la siguiente es Grito en Venom 2 Grito en Venom 2 Grito para quien no sepa quién es Grito es la novia de Matanza Matanza que en inglés es Carnage por si hay que lo conoce en inglés ¿vale? Carnage el malo de Venom nada que puede sí sí y y nada que solamente es eso que puede ser que se haga interpretando a la novia de Carnage y que se una para pelear contra Venom bueno como ya hemos hablado antes de Venom yo no sé ya veremos qué esperamos en Venom 2 ¿os queréis comentar algo de aquí? Grito en Venom 2 o sea personajes menos interesantes puede haber no verdad probablemente sí probablemente sí que los hay pero sí los hay pero no sé es un personaje no tan conocido pero a la gente que le gusta Carnage como a mí que es mi personaje favorito estoy comentando estoy comentando yo el titular cuando tenía que haber sido ojero por cierto esto nadie me ha dicho nada me gusta como no me interrumpís o sea me mola así que ahora saltamos a los Maru el modelo perfecto yo soy el macho alfa no pasa nada que cojones que yo he hecho antes las tres primeras y aquí te he interrumpido y te lo he quitado por tanto ahora le toca a los Maru le tocaba a ti estas últimas por eso he dicho que me voy a interrumpir me cortáis líneas de guión pues eso aquí va a haber un pisma en este programa de podcast los Maru te toca a ti el próximo vale es WandaVision vale en seis capítulos dividido en dos partes esta noticia creo que es de Jero venga puedo hablar si habla por favor nada que WandaVision tendrá seis capítulos y están divididos en dos partes los tres primeros será la introducción de la familia a WandaVision y los hijos y como crecen con ellos y los últimos tres será una película que servirá para introducir Doctor Strange la película guay tiene buena pinta la serie tiene buena pinta y si conecta con Doctor Strange me hago culo pesicola ya lo digo yo lo único que tengo que decir es que me tira un poquito para atrás que los tres primeros capítulos vayan a ser tipo sitcom ya ¿no? porque tipo sitcom a ver me tira patadas porque puede ser o una sitcom muy buena o una sitcom muy mala estamos hablando de Marvel sí ya bueno pero aunque estemos hablando de Marvel no todas las cosas que ha hecho Marvel han sido buenas a partir de ahora sí recuerda el primer Dark Revit no no pero yo estoy hablando de Marvel de ahora Marvel de ahora el Marvel de Kevin Feige Kevin Feige hijo puta y después aparte si quieres lo podemos unir lo podemos unir a la otra que puse yo que es Disney que tiene millones por no decir 25 millones por cada capítulo de las series nuevas que van a salir en Disney Plus sí bueno ya se está saltando una noticia pero sí hablando de series había una noticia que era que Disney Plus tendrá 25 millones de presupuesto por cada episodio en cada una de sus series eso me parece muchísimo dinero yo no sé si esto es para sacarse ahí el rabo encima de la mesa diciendo mira todo lo que pongo va va porque creo que Juego de Tronos costó 10 millones por cada capítulo no el episodio final costó 10 millones el episodio final costó 10 millones el resto no costó 10 millones en presupuesto era una pasada pero luego efectos especiales muy bien pero los demás mierda ahora que digan que van a poner 25 encima de la mesa es más que nada porque estás pagando unos actores increíbles un caché increíble fíjate Loki es un locurón exactamente es un locurón ya no solo es los guionistas y demás es que estás pagando un elenco de actores que su caché se ha visto disparada tío sí pero disparada ahora pero si tú tienes un contrato de hace un montón de tiempo tú le vas a tener que pagar siempre el mismo dinero hasta que intentes renovar entonces los actores que hacen de Vision y de Wanda no son tan conocidos por ejemplo como yo que sé hombre Paul Bettany bastante conocido Paul Bettany bastante conocido pero ¿en qué película? no muy conocida no sé El Código Da Vinci por ejemplo Destino Caballero no sé ni qué película es no sabes qué película es El Código Da Vinci coño con Tom Hanks no me jodas hacia del cura vale sí El Código Da Vinci pero ahí tú no vas a ver la película por ese actor vas a ver Tom Hanks y la trama sí sí no te digo que no pero que quiero decir que es un actor que está bien considerado como un buen actor ¿sabes lo que quiero decir? sí sí pero me refiero que no es tan nombrado como si dice que entiendo lo que quieres decir o sea que no van a hacer una serie con el Doctor Extraño porque ese tío ya pide un encache tan grande que te olvidas claro vale 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 bueno pues siguiente noticia va la siguiente noticia es que Scarlett Johansson confirma que que Black Widow es su última película esto yo no me lo termino de creer como Black Widow esto es de Jero Jero así que Scarlett Johansson confirmó en una entrevista que Black Widow servirá para su se ha cortado tío mientras hablabas se está cortando como el personaje ¿no? que Scarlett Johansson dijo que servirá Black Widow su cierre como su personaje que la película de Black Widow servirá como cierre para su personaje vale esto no significa que sea su última película realmente cierre como su personaje en el sentido de que cierre argumental o sea ya no nos queda ninguna duda de su pasado porque nos contará cosas de su pasado y como supuestamente ha muerto en el presente pero yo ya estoy escuchando rumores de que no ha muerto no sé qué ni que sigue viviendo en otra línea temporal no sé o sea bueno ya estamos metiendo otra vez el multiverso que todavía no no hemos metido el universo de Marvel el multiverso ya existe por Loki el multiverso existe por Loki y no solo por Loki porque ellos han viajado en el tiempo a saber si no han viajado en tres realidades para conseguir las gemas no lo sé no lo sé pero bueno vale Scarlett Johansson dice que esto es un cierre de su personaje quien se lo quiera cree que se lo crea y ya veremos lo que pasa en esa película yo creo que lo que quiere decir básicamente es que no habrá una trilogía de películas de Scarlett o sea que será una película única donde te cuentan todo lo que necesitas saber de Scarlett Johansson de Black Widow y ya está eso es lo que yo entiendo lo mismo luego nos encontramos que la sacan de una línea paralela porque la tría ha renovado pide pasta de una forma lógica no pide una cosa desmesurada y ella encima tiene ganas de salir y entonces si el Kevin Feige dice mira pues creo que sí podemos contar una cosa interesante volviendo tú de otra realidad o lo que sea venga vale y tanto la productora Marvel como ella están de acuerdo y consiguen hacer una historia divertida que la meten otra vez de vuelta o hace cambios en serie yo que sé vale que yo que sea el fin de su personaje no me lo creo que sea su cierre argumental sí como argumento de su pasado de que ya lo sabemos todos sí vamos a verlo vale además va a contar con un actor que si habéis visto de Stranger Things vale David Harbour vale que ha interpretado a Hellboy en la última película de Hellboy ni la he visto yo tampoco me han dicho que era tan mala que la he visto a mí me han dicho que es malísima sí a mí también me han dicho que es malísima pero porque han traído la versión de los que ha habido sí algún día la veré por curiosidad pero yo la veré con Netflix o pues eso por curiosidad pero que a ver el actor no es malo no no el actor no el actor es un actorazo y que va a ser el entrenador de de la viuda negra y el y el supuesto villano vale bueno a ver lo que sale de ahí vale chicos eh siguiente noticia ¿quién le toca? me sigue tocando que es la última y es que Miss Marvel empieza el casting y el rodaje en abril de 2020 eh Miss Marvel aquí hay gente que se puede confundir ¿vale? con lo que es Miss Marvel Ligero esto es tuyo ¿no? sí una pequeña aclaración de Capitana Marvel Miss Marvel que Miss Marvel es una musulmana de 16 años y que le inyectan poderes inhumanos y que no se es una niña pero si fuera un hombre sería musulmán ¿no? musulmán me has pillado me voy de aquí cierra la puerta cabrón venga va que no puedo o sea vosotros cantáis chiste todo el día yo no puedo venga no me jodas tío pero tío es bueno pero es que este es buenísimo musulmán y si yo soy musulmán pues serías musulmán ya ofendiendo ya ofendiendo colectivo ofendiendo colectivo desde los podcast ya tío objetivo conseguido venga pues Miss Marvel ¿quién es? ¿quién es esta? nada que no se confunda que no confunda él con Miss Marvel o sea es otro persona es distinto y que los poderes lo consigue al intentar poderes inhumanos pero esta creo que era una imitadora de Capitana Marvel en el sentido de que es una fan ¿no? sí exactamente es súper fan de es fan de Capitana Marvel y se hace llamar Miss Marvel en plan medio plagio medio historia ¿no? sí ¿y es una película o es una serie? es una serie es una serie ¿no? que claro es serie rollo adolescente van a poner una chavalita con orígenes musulmanes o árabes o no sé qué que lo mismo de lo de musulmán musulmán es realmente religioso o sea lo mismo es simplemente árabe ¿sabes? que no sabemos no sé si esto por el tema de la integración racial y todo el tema ¿vale? a ver la niña en es musulmana sí pero lo mismo no creo que vaya con velo ¿me entiendes? pero la pila color tostado el pelo rizado y negro claro claro que no será musulmana que digo que musulmán es una terminología religiosa digo que será árabe ¿vale? entonces puede ser marroquí yo que sé imagínate ¿no? marroquí pues es marroquí la chica y bueno pues ya está es un personaje árabe que tenemos ahí pues haciendo superhéroes ya está integración igual que Máez Morales el nuevo Piederman pues siguen el mismo patrón ¿no? el tal de que hay integridad integridad integración racial que no me salía para que no sean todos arios, blanquitos y todo el rollo ¿no? pues eso Wakanda Wakanda Furiba vale seguimos tengo que seguir hablando ah vale habla habla es que me cortas me voy a poner a llorar venga siguiente personaje nada que la serie va a tratar de que Khan necesita la ayuda familiar para controlar sus poderes en plan como ahí quieren introducir los inhumanos en el UCM gracias a Miss Marvel y que están buscando 6 astros musulmanas para hacer los papeles no voy a decir nombres porque si no serán spoilers y también están buscando a un villano no voy a decir el nombre porque también puede ser spoiler vale porque sea susceptible de spoiler si es demasiado spoiler no lo digas así es una cosa que tú dices esto va a ser la hostia no lo digas y una cosa que acaba de encontrar ahora sí también en la misma noticia que es Vin Diesel está presionando a Marvel para ser elegido como Black Bolt en plan rayo negro vale Black Bolt es el rey de los inhumanos vale y él ya hace la voz de Groot en Guardián de la Galaxia pero claro sería un buen Black Bolt ¿por qué? porque cumple físicamente claro es que Black Bolt no habla exactamente y él lo único que pone en Groot es la voz precisamente exactamente no sé no lo veo mal porque si lo ponen como Riddick así topetado con los ojos en blanco y tal lo mismo es un buen Black Bolt que sí que es Black Bolt o sea Riddick que es Black Bolt pero hablando ya ti en verdad está guapo pegaría mogollón en el personaje o sea a mí me encantaría desde luego bueno lo que pasa es que ya sabes que Marvel muchas veces no te coge por la estética sino por la parte dramática del personaje no sé cómo lo hacen vale siguiente noticia ¿quién le toca? a ti a mí me toca vale pues Jonas Hill estamos en esa ¿no? Jonas Hill está en negociaciones para hacer el Doctor Octopus ¿esto qué cojones es tío? ¿a quién se sacó esta noticia? ¿esto qué es? esto es un rumor es un rumor porque supuestamente Jonas Hill dilo Jonas Hill es el que hace sale en Super Salido es el gordito de Super Salido ¿este es el del lobo de Wall Street? sí exactamente correcto el gordo de Wall Street sí sí pues supuestamente sí porque supuestamente hace dos semanas o sea sí estaba en negociaciones para hacer el casting de Batman como de Pingüino y como que el nota no lo quiso o al final lo rechazaron y está con Marvel hablando está en negociaciones y se sospecha que quieren que lo quieren para ser Doctor Octopus madre mía a ver no sé y con esto tenemos los seis siniestros sí pero este sexto siniestro que a mí el actor sí que me gusta porque es verdad que en el lobo de Wall Street lo hizo súper bien aunque sí que me gusta no sé tío como Doctor Octopus pues a mí no me parece yo necesito que sea alguien dramático o sea es que el anterior fue tan bueno tío que yo es que eso también es verdad volvería a contratar al mismo tío para volver a hacer Doctor Octopus hombre ya tienes AJ de Jonah Jameson exactamente que hay un meme ahí que lo pasé hace tiempo en el canal que dice en la película de 2002 dice y ahora en el 2019 está Calvo sí es verdad es verdad a ver cómo arreglan eso pero bueno no sale Calvo bueno ya ya sale Calvo es verdad siguiente noticia te toca aunque te toca a mí que estoy yo joder que se me olvida vale Zendaya Zendaya renueva como MJ Zendaya es la bueno es eso la que hace de actriz de MJ que por cierto tiene lío ¿no? con el Spiderman con el actor claro hay lío ¿no? primero desde primera película hay salseo ahí sí está fuerte y flojo están fucking o cómo es esto sí le está dando fuerte y flojo al Spiderman a MJ pero esto cómo es o sea que no te puedes enrollar con una amiga o sea con una actriz eso no sé MJ tiene que ser todo ficción eso no es verdad que son muy jóvenes escucha sí claro me ofendo yo también me ofendo de que no me dejes hablar coño en la próxima queda puñalada puñalada la próxima te hundo el pechito pechito hundido eso no lo puedes decir o sea a ver Zendaya ¿qué le pasa a esa mujer que ha renovado como MJ pero acaso alguien se esperaba que no renovara si es el papel de su puta vida aunque ahora está haciendo anuncio de Chanel creo que era a ver aparte de que es cantante profesional y tiene varios 10 en el mercado sí sí es cantante ay ay nació como niña Disney además ¿qué? sí sí bueno no quiero saber nada más siguiente noticia bueno que supuestamente se le acabó el contrato la próxima Betty Spaghetti ¿cómo se llama? la que working ball ¿miley Cyrus? la próxima 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 no jodas esta chica tiene una carrera muy diferenciada muy diferenciada no sé yo empezó como niña Disney y al poco de ser niña Disney se fue de Disney y dijo aquí os quedáis con vuestra mierda o sea pues mira ahora le está oliendo el culo a Disney sí por el papel que le han dado en Speeders pero no por otra cosa bueno pero se le acabó se le acabó el contrato y la renovaron otra vez bueno esto ya era completamente esperable esto no es noticia ¿vale? estamos aquí alargando el podcast sin sentido vale siguiente noticia Disney Plus tendrá 25 millones por episodio esto lo hemos comentado antes esto ya no me toca a mí es lo que dije yo que me quise saltar y ya enlazarlo junto vale pues nada le toca a Gero entonces la siguiente noticia nada que hubo un tweet hace poco que era esta la mejor noticia ahora Darth Devil y que se hizo súper famoso y que el actor que hace Kingpin que no me salía el nombre quería decir pero no salía el lápiz y que quería hizo un escrito hizo una foto y tal lo puso en Twitter y un montón de gente le hizo retweet y que están haciendo para firmas están recogiendo firmas para mandárselas a Marvel o a Disney en este caso para que renueven Darth Devil o sea que lo saquen y ojalá que sea verdad que lo hagan y que esto es una decisión por favor que haya presión suficiente como cuando renovaron a James Gunn o todas estas mierdas vale la presión de que vuelva Spiderman a Marvel todas estas presiones han funcionado por favor salvemos a Darth Devil o sea esto es trending topic mundial y por qué no hemos hecho un change.org no lo sé porque eso no lo sé date cuenta que el tweet se hizo en el día 15 o sea hace dos días y se hizo o sea se hizo mundial en nada un montón de gente cabe escribiendo salvador devil y todo lo que sea por favor sí vale siguiente noticia siguiente noticia inhumano sale en Miss Marvel que ya lo enlazamos con bueno se lo ha dicho antes es verdad se ha dicho antes por nada nada más que decir que los inhumanos van a salir en la serie de Miss Marvel lo cual bien eso significa que Kevin Feige ha dicho lo anterior que se hizo es una puta mierda voy a hacerlo bien porque recordemos que antes Marvel Televisión lo llevaba a otro tío que era uno que le tocaba mucho los huevos a Kevin Feige que incluso Kevin Feige llegó a decir o se va este tío o me voy yo sí y cogieron a ese tío y lo apartaron lo dejaron en Marvel Televisión diciendo tú quédate aquí anda tranquilito que no de por culo que se nos va a ir Kevin Feige que se nos va a ir Kevin Feige ¿sabes? es que si dice Feige mira lo siento tiene que estar ahí son gilipollas claro y a este tío ahora pues yo no sé si va a estar comiendo mierda toda su vida ojalá sí pero este tío ya que dirige a Marvel Televisión ahora va a tener que hacer lo que diga Kevin Feige así que esto va a ser la risa o sea el que antes tú estabas puteando ahora se convirtió en tu jefe la has cagado chaval sí la has cagado y te vas a caer con todo el equipo pues sí así que pues eso inhumanos reboot por Kevin Feige y vamos a ver cómo sale siguiente noticia We Can't y Speed saldrán en WandaVision ¿eso qué es? que son los hijos de WandaVision y que hay un rumor que Wanda tiene tanto poder que se hará en realidad porque por lo que saben de cómics y todo cuidado con los spoilers cuidado con los spoilers exactamente por eso estoy yendo lento y tal bueno está pidiendo las palabras está subiendo sí estoy subiendo completamente bueno que se introducirán en el SM ya está es que no quiero hablar porque si no voy a hacer un spoiler increíble ya está lo dejamos así déjame simplemente que lo diga yo bordando el spoiler digamos que estos dos hijos son lo que más desea Wanda y ella pues digamos que consigue que se haga en realidad por así ya está así como una nebulosa de incertidumbre y simplemente estos dos hijos pues tienen poderes también creo que tienen poderes tienen poderes y bueno pues son los hijos de Wanda con Visión Wanda y Visión y ya la gente pues estará preguntando en los comentarios o lo que sea oye y como Visión tiene hijos bueno pues esto se explicará la serie con eso no queréis saber más porque vais a comer un spoiler todo rico o sea que no vale exactamente vale Lomaru te toca a ti las dos últimas vale Marvel está buscando actores para Black Bolt o Rayo Negro que lo hemos dicho indirectamente antes exactamente lo hemos dicho indirectamente que a ver las noticias de Jero pero hemos dicho que que Vin Diesel le estaba presionando y ahora Jero te doy paso y es porque aparte de que iba a salir en Miss Marvel quieren hacer un reboot o sea quieren encárgarse lo que han hecho Marvel en televisión y quieren hacer una serie de los inhumanos entonces gracias a Miss Marvel quieren meter a los inhumanos vale yo tengo una pregunta ¿los inhumanos no salieron en Agentes de S.H.I.E.L.? eh sí pero no salieron los principales digamos que salió la raza de inhumanos vale como que estaban ahí en el Tíbet ahí entrenando sus poderes una plan como una hippie que parecía más la ciudad perdida de Shalom o no sé qué de Iron Fist de Kunlun Kunlun parecía más la ciudad de Kunlun esa que los inhumanos vale o sea yo me quedé un poco loquísimo con eso dije luego lo vi en Iron Fist y dije coño han copiado la idea exactamente literal lo mismo una ciudad en lo alto del Tíbet la toma por culo o sea en lo alto del Tíbet tanta peña que eso no está abandonado ni nada los budistas tienen más movimiento allí que en Nueva York macho vale entonces yo no sé yo no sé qué van a hacer ahora si van a recuperar algo de Agent of Sill en principio Agent of Sill no cuenta ¿el qué? ¿los agentes de Sill? sí Agent of Sill agentes de Sill no cuenta como canon la última temporada van a ser dos temporadas más o tres creo que había algo yo he visto solo una sí pero quieren hacer una segunda creo que una confirma yo y quieren meterlo en el UCM hostia pues yo la última temporada era tan mala que la dejo de ver y me da pena porque me gusta mucho la quinta la que Coulson empieza siendo malote y entonces esa yo dije ya no la veo hasta luego no sé yo es que no he visto ninguna la después de Ghost Rider vamos y la del espacio la del espacio y Ghost Rider pues ya dije ya no la veo a mí las dos últimas me mantuvieron en tensión que sí que no te digo que no pero ya la última se le estaba yendo tanto la pinza que yo ya el mundo post apocalíptico o lo que fuera eso y Coulson malote yo dije me voy me voy porque no a mí Coulson ni me toca ni Dios Coulson y Kevin Feige mis dos ídolos vale siguiente noticia pues Loki lo tocó muy fuerte te voy a hundir el pechito te voy a hundir el pechito y por detrás y por detrás pero tú tranquilo y por detrás y la última noticia es es que Capitán América 4 podría entrar en los planes de Marvel eso es mentira o no la noticia es mía pero eso es verdad no es un rumor vale es un rumor vale que dice que rumor próxima trilogía de Capitán América con Betty Pagetti con Sam Wilson o sea no me toque los huevos con los rumores de mierda o sea esto está más que bueno a no ser que me digas que va a salir un spin-off de Capitán América de Falcon and the Winter Soldier entonces Winter Soldier cambiará su nombre a Capitán América será el nuevo Capitán América y tenemos ahí Capitán América nuevo pero sin el actor pero sin Falcon no no sin el actor digo o sea que el actor que hacía Capitán América pues no pero la película sí que se llamará Capitán América 4 exactamente sí 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 de hecho es lo que dice el rumor es un mierda que en vez de ser de hecho el subtítulo sería Capitán América vale eso no es el culo de América ni en nada a ver no claro que no el culo de América todos sabemos Steve Rogers Steve Rogers amigos exactamente pero la noticia dice eso que después de la serie vale los rumores apuntan a que se hará una cuarta película dentro del canon vale en la que el título es Sam Wilson Capitán América uff eso no vende por ningún lado eso no vende por ningún lado ya a mí no me convence pero cuenta el cambio más drástico que ha tenido Sam Wilson vale y los problemas que ha tenido al aceptar el escudo del Capitán América bueno pues ya con esto se nos han acabado las noticias hemos contado un huevaco noticias menuda metralleta que hemos sacado aquí de Noticias Marvel además todas Marvel Disney Sony todo ha ido por el mismo rollo lo cual está bien porque es un pack de noticias buenísimo para todo aquel que no esté informado escucha esto y dirán pero todo esto ¿cuándo va a salir? pues esto es 2020-2021 a partir de abril de 2020 sí y más o menos hasta el 2022 todo esto se puede y se bueno la mayoría se puede hacer realidad o sea tenemos dos añitos fuertes vamos a tener dos o tres añitos por detrás que van a ser bestiados exactamente locurón muy hardcore la fase 4 se viene calentita de cojones porque claro la fase 4 ya no es solo cine ahora tienes que verte series porque la fase 4 oficialmente incluye series oficialmente ya no hay no son voluntarias no 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 WandaVision Falcon Winter Soldier todas estas cosas tienes que verlas para entender la fase 4 WandaVision sí o sí porque te da se ha cortado si Lomaru dijo no quiero seguir aquí en el podcast Lomaru se ha salido del grupo Lomaru hasta luego no no que ha sido un misclick ah vale vale no quería no quería escuchar lo que quería yo no quiero escuchar Jero y se ha salido del grupo de Discord ha sido un misclick tenía otra cosa abierta y justo para meterme en el cierra el no porn cierra el no porn vale Jero ¿qué estaba diciendo Jero? que tiene que verse a serie porque te das cuenta que WandaVision viene antes que Doctor Strange entonces es obligatorio ya verse la serie sobre todo porque han dicho que va a tener conexión directa sí sí y no en plan conexión como tenía agentes de S.H.I.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L. No solo esta, es que todas las series van a tener conexión con el UCM. O sea, todas van a tener algo que ver para la próxima fase, ¿sabes? Bueno, Loki no hemos dicho nada, pero entendemos que también, ¿verdad? Sí, sí, Loki también. De alguna manera, porque es el Loki este que libera en el nuevo otro universo y se va por ahí de cachondeo, a ver la que lían, que puede ser muy divertido. Y otra cosita ya, para terminar un último apunte. Disney no quiere ser como Netflix, y Netflix creo que también cogió un poco de recorte de, imagínate que se publica La Casa de Papel 11. No suéltate todos los episodios de una, sino cada semana estrenarte un episodio. ¡Qué horror! ¡Qué horror, dice! Claro, tío, yo quiero todo esto. Las noches que he pasado yo en vela, viendo, ¿no? Un episodio, pum, IBM 5. Pero claro, cabrón, si de eso se trata, de poderte lo ve y distribuirte tú como tú quieras. ¿Yo por qué tengo que esperar una semana? Esa época ya pasó, yo esa época la recuerdo en series como Lost o Breaking Bad o esas mierdas, tío, que estaba agobiadísimo años viendo una serie. Pero tienes el hype de, no, se acabó tú han que esperar una semana y... ¡Que jodan! Yo quiero verlo todo. Que les den, o sea, no... No me hagas esto, Jero, por favor. O sea, no me hagas esto. Habla con los jefes de Disney y que no. Es lo que quieren, es lo que quieren hacer. A lo mejor dicen que... Jero, habla con ellos. Hay que meter presión a Figgy. O sea... Esto le escribo un tuit ahora mismo, ¿eh? Y lo hundo, ¿eh? Las series enteras, por favor. Lo que pasa es que estrenarla poco a poco le viene bien, por ejemplo, a las empresas de doblaje, porque pueden doblar más tranquilamente. Le viene bien también a las distribuidoras, porque pueden ir distribuyendo, haciendo publicidad más poco a poco y la gente va hablando de ello y se va enganchando más gente. Desde el punto de vista de marketing tiene varias ventajas, ¿sabes? La palabra que buscas es paulatinamente. Paulatinamente. Vale, chicos, pues nada, vamos a despedirnos ya de este podcast súper bueno, súper rico que hemos hecho aquí, estupendísimo. Muchas gracias, chicos, a los dos por haber estado aquí dándolo todísimo, por haber organizado las noticias, por haber ayudado tantísimo y siempre por participar, que sois unos cracks. Os dejo la palabra y nos despedimos. Jero, tú primero. Pues nada, que muchas gracias a ti, como siempre, de invitarnos, porque si esto sin ti no es posible. Besito, besito. Y nada, y que gracias a todos los psicóticos por escucharnos. Hombre. Lomaru, te toca. Pues a ver, como siempre agradecerte todo. El podcast, el canal, es entretenimiento 100%. Yo me levanto viéndote y me acuesto viéndote. Eso no sé si era sano, ¿eh? Es más sano, me ayuda a mantener la cordura en el trabajo, créeme. Y ahora que estoy ya, probablemente este sea mi último podcast como soltero. ¡Uh! ¡Felicidades! Bueno, felicidades. Te pregunto a ti, ¿es felicidades? Sí, es felicidades. Vale, porque tú es felicidades. Yo soy muy educado y prefiero preguntar. Felicidades muy fuertes. Felicidades muy fuertes, Lomaru, por ese casamiento tan bueno que vas a tener. A ver, y eso, y que me ayuda a mantener la cordura, tío, en estos momentos de agobio. O sea, me pongo un vídeo tuyo y reinicio, tío. Se me quita todo el estrés. Bien. ¿Normal? Y me ayuda un montón, ¿sabes? Luego... Pedaleando. Exactamente, pedaleando. Vale. Luego pegarte los sustos, tío. O sea, mil gracias a ti. Qué coño. Qué cabrones sois. Vale, pues chicos, lo dejamos por aquí, ¿vale? Un saludito a todos los que nos escuchan, ¿vale? Ya sabéis que esto lo habéis podido escuchar pues en las plataformas de podcast y en YouTube y toda la pesca. Y nos vemos en el siguiente podcast, que será en el tiempo que sea, porque esto va aleatorio, ¿vale? Proponed cosas si queréis en los comentarios y nosotros los vamos recopilando. Y vamos haciendo. Chicos, hasta el próximo podcast. ¿Qué será dentro de muy poquito? Próximo podcast del Lois, el cabrón. Ay, madre mía. O de Final Fantasy, ¿no, quiero? Por favor. Me voy ya. Me voy ya, venga. Chicos, nos vemos. ¡Hasta luego! Adiós. ¡Hasta luego! O de Final Fantasy, ¿no? Gracias por ver el video.